El embajador casi sin errores, casi sin fisuras, casi perfectamente. Un semidios del boxeo y del deporte mexicano. El muchacho tiene solo ocho peleas profesionales, pero cuidado, las tres que lleva en 1966 las ha ganado por nocazo. Él traía sangre, él traía un espíritu de guerrero. Salvador se subía con la idea de ganar, de ganar, siempre de ganar. Fue un boxeador con mucha pasión, mucha voluntad, mucho amor a este deporte. Salvador Cánchez. Muy dedicado, con mucha disciplina. Era delgado y con los brazos muy largos y se meneaba y soltaba uno y dos. Él se preparaba al cien y iba al doscientos. Sus combinaciones eran muy buenas hacia el cuerpo, hacia arriba, soltaba muchos volados. Le golpeaban, no se echaba para atrás, contestaba, entraba al contragolpeo. Eso es lo que hace un boxeador. Dejó la imagen de un peleador inteligente con un estilo espectacular. Con ese box único. Una figura de las grandes, figura del deporte mexicano. Salvador es una gran leyenda a nivel nacional y a nivel mundial. El 21 de julio pasó en el jardín de Madison Square Garden en Nueva York City. Fue la última ronda de su carrera y, quizás simbólicamente, la última ronda de su vida. Fue la última ronda de su carrera y, quizás simbólicamente, la última ronda de su carrera. Fue la última ronda de su carrera y, quizás simbólicamente, la última ronda de su carrera. Es un campeón. El campeón. Salvador Sanchez. Lo felicito, es usted un gran campeón. ¡A flurry by Sanchez! ¡A la terapia de 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 Sanchez retains this title! ¡A la terapia de Sanchez! ¡A la terapia de Sanchez! La terapia de Sanchez, que fue el accidente y la muerte de Sanchez, al año de 23. La muerte de mi hermano fue extraña. Hay muchas cosas muy oscuras. Entonces, no fue accidente. Parece accidente. A mí me avisaron como a la cita de la mañana. Que Salvador había fallecido. Dolor. Porque estás perdiendo a... a un hermano, ¿no? No lo aceptaba. Y eso se me quedó varios días. No, no, no. No, no. No es Salvador. No es Salvador. No sé, pero pensamos que lo enredaron con mentiras. Tuvo que salir y fue como, pues, accidente de madrugada. Entonces, no sé, no sé yo si... si realmente esa persona lo mandó a, este, a matar o... no sé. Estuvo muy raro el accidente. Sí, aparte de que, pues, legalmente ya son delitos que expiraron. Pero, como te digo, y en algún momento lo comenté e insisto. A lo mejor aquí, ante la justicia de los hombres, no se podría hacer nada. Pero, pues, ahí arriba, todo lo ven. Salvador nació el 22... y dos, el 22 o el 23 de enero. En el 59, este, había un sanatorio en Cuauhtitlán. Está cerca de Bogotoc. Y ya se registraban aquí, porque están registrados aquí. El doctor dijo que estaba bien. Y, pues, un gusto de tener otro hijo más. El Salvador era el quinto, me pasé, porque era Salvador el quinto. Soy el sexto hermano de arriba hacia abajo. Y de abajo hacia arriba soy el sexto también. O sea, de mí para arriba hay cinco y de mí para abajo hay cinco. En un día común, como un día, como hoy, nos levantaba temprano mi papá. A las cinco de la mañana nos levantaba y vámonos. Y nos íbamos a traer un viaje de... de piedra o un viaje de tabique. Mi esposo tenía, este, casa de materiales. Tenía camiones. Pues, le ayudaban a descargar. En ese tiempo, los camiones ahora son de volteo, pero, pues, cargaban a pala y cargaban a pala. No estaba muy lejos. Estábamos alrededor de diez kilómetros, donde nos trasladábamos para cargar y regresar. Llegábamos a la casa, echábamos un desayuno y a la escuelita. Regresábamos de la escuela. Si a mí me tocaba ir a cuidar a los animales, me iba yo. Si le tocaba a Salvador, le tocaba a Salvador. Porque mi papá salía a trabajar. Estábamos cargando un tabicón. Y si no estabas haciendo lo correcto, con el tabicón te lo aventaba. Mi papá no tenía, este, lástima o rote que dijera, oye, es mi hijo. O sea, él tenía que, teníamos que hacer lo que él, lo que él decía. Pues, era el jefe de la casa y no podíamos hacer otra cosa. Creo que nos hizo ser hombres, nos hizo ser fuertes. Y más que eso, nos enseñó a trabajar. Nosotros éramos vecinos a tres casas y estuvimos relacionados siempre con la amistad. Lo que yo conocí es que su papá lo maltrataba mucho. A diferente de todos sus hermanos, sí, sí lo diferenciaba mucho el trato en él. Lo puedo decir que un día, pues, este, lo correteó hasta con una escopeta. Y se fue para la casa con nosotros y llegó, llegó, pues, espantado. Y le decía, ¿qué te pasó? Y me dijo, no, pues, es que mi papá ya se puso loco, dice, y ya me anda correteando con la escopeta. Escuchamos un disparo. Y sabíamos que salió de donde estaba la escopeta. Total, que fuimos, había unas sillas de madera que todavía hay, sillas de madera, tiene un respaldo de madera. Y, este, ¿de dónde salió el disparo? Y anduvimos buscando abajo de la cama, anduvimos buscando las partes, pero sabíamos que Salvador allí estaba. Total, que al final de cuentas no lo encontramos. Bueno, en ese momento que lo anduvimos buscando, no lo encontramos. Búsquelo y búsquelo y búsquelo. Pero sabíamos que la escopeta ya había sido disparada ahí, porque en su espalda de la silla tenía las quemaduras de la retrocarga, como era una retrocarga. Total, que al final buscamos bien. Y estaba Salvador entre el medio del colchón y entre el medio de la cama. Pues, para esconderse, para que mi papá no le dijera nada. Y hasta que lo vimos, le digo, ¿aquí está Salvador? No, pues, mi papá le puso una santa también que dijo, a ver, ¿por qué haces esto? Y pues, yo creo que Salvador tenía la curiosidad de saber qué hacer. Pero bueno, después de esa ocasión, mi papá ya creo que el arma la guardó ya en un lugar muy especial, ¿no? Porque la teníamos así a la vista, ¿no? No sé por qué. No logré preguntarle a su papá por qué era ese odio hacia él. Pero sí es cierto que ese odio ya lo iba traiendo desde chiquito. Ese odio y ese coraje que también le tenía a su papá se lo vuelve a manifestar cuando en su primer pelea le dice, mira, hijo de tu madre, ya te subiste a esto, nomás pierdes y por p*** yo me subo y te rajo tu m*** para que se te quite lo p***. A nuestro nivel, pero teníamos todo lo necesario. Teníamos lo principal, donde dormir. Teníamos, tenía un papá en la casa propia, no pagaba renta. Teníamos alimentación, escuela. Claro, ibas con tus pantalones a lo mejor es parchados, pero eso era lo que nos podía dar mi padre, ¿no? Y por regular, todos los amigos que íbamos a la escuela, íbamos con los pantalones parchados o rotos. Pues, ¿por qué? Porque en ese tiempo había una pobreza a nivel nacional o no sé. Algunas veces, pues, ya íbamos a veces con los zapatos rotos, porque en el trabajo que estábamos, pues, lo que era la arena, la grava, la piedra, pues, siempre los zapatos se desgastaban, que les pegaban, los golpeabas, porque eso sí, ¿eh? Mi papá me decía, no golpees, y a Zadodón también se lo decía, no golpees la piedra ni los tabicones, porque cargábamos, no les pegues con los zapatos. Y cuando lo hacíamos, seguro golpiza, ¿eh? Eso era seguro golpiza. Entonces esos golpes formaron parte de nuestra vida desde chiquillos y nos hizo, nos curtió, nos curtió. Pues, supuestamente que quiere uno mucho a sus hijos, su papá también los quería, pero también les enseñó, pues, que, pues, que le ayudaran a trabajar. Y, este, en los ratos que tenían, porque, pues, estaban en la escuela. Pero sí era muy exigente, muy estricto mi esposo. Muy estricto. No eran unas relaciones de padre-hijo, eh, de trabajo muy sanas. Él, el señor imponía, ordenaba, dictaba, y era su orden la que tenía que llevarse a cabo. Y prueba de ello era que, pues, ok, sí, te vas a ir a entrenar, sí, pero me quiero que a las once del día doce ya tenga yo dos viajes de arena que ya tengo pedidos por entregar, y a ver cómo le haces, y si no sabes quién, te me vas derechito a chingar. ¿Cómo no se va a formar un tipo rudo, con trabajo, con esfuerzo, con odio, con entrega, con una ferviente mentalidad de salir adelante, de no estar viviendo en esa miseria? A veces las carencias te hacen decir, no, pues, si tengo la oportunidad, yo no quiero que mis hijos sufran. Yo quiero sacar a mis papás de este medio, de este mundo. Entonces son parte de que el chamaco vaya creciendo con ambiciones, con hambre de ser, con hambre de gloria. Yo conocí a Salvador Sánchez en una visita, en un convivio que tuvo con mi hermano Guadalupe Pintor. El campeón del mundo peso gallo, Guadalupe Pintor. Ellos eran primero muy amigos y se llegaron a ser compadres. Lo conocí más o menos en el 79, 80, por ahí así. Salvador Sánchez era una persona muy sencilla. Nunca fue vanidoso. Entonces, para mí fue uno de los personajes que más carismáticos, más sencillos fueron. Decía Jack Dempsey, que fue el más grande de los campeones de peso completo. Si no entiendes el boxeo, quédate dos días sin comer y lo entenderás. Entonces, solamente así se puede boxear. Solamente si es indispensable. Él a principio, pues, él quiso ser luchador. Un amigo lo lleva a la Ciudad de México a la edad, a la escasa edad de unos 13, 13 años más o menos. Que ese amigo ya, actualmente, ya es difunto. José Sosa. Fue un amigo también muy allegado a mi tío. Él lo lleva para la lucha, ¿no? Y él ve cómo entrena José boxeo. Entonces, a él le empieza a llamar la atención más el boxeo que la lucha. La secundaria fue cuando conocimos a Pepito Sosa. Nos hacía comentarios que su papá ya era campeón, que fue campeón de los guantes de oro. Su papá, don Benito Sosa, siempre dijo, miren, esto es un deporte muy serio, pero aquel boxeador que ni siquiera se sabe parar, que no sabe caminar, que no sabe ni siquiera lo básico, la guardia, está perdido. Posteriormente, él ya no iba a la secundaria. Le decía a mi papá que iba a la secundaria, pero ya no iba. Se iba a México con Sosa a entrenar. Yo recuerdo que le dijo que por qué estaba haciendo eso, porque tenía que irse hasta la Ciudad de México sin avisarles. Pero sí le dejó muy claro, le dijo, oye, ¿ya no quieres estudiar definitivamente o te vas a dedicar al boxeo para ver qué es lo que tenemos que hacer? Y Salvador empezó a hacer sus primeras peleas aquí. Antes de llegar a la Ciudad de México, eso peleas aquí. Ahí es donde conoce al señor Agustín Palacios. Agustín Palacios fue su entrenador. Él le ve cualidades, manera para llegar a un campeón del mundo. Yo me llamo Salvador Sánchez. Mi nombre es Castro. Actualmente soy comerciante porque me dedico al negocio de ventas de refacciones usadas y nuevas de puro camión diésel. Tengo 35 años. Y pues yo inicio mi carrera boxística amateur. Empiezo ganando. Hago, la verdad, hice pocas peleas, hice ocho peleas amateurs. Y yo ya me sentía yo listo para... para el profesional. Este chico se ha dedicado a imitar el estilo de su tío. No sé si es bueno o malo. Lo que importa son los resultados. Y vamos a ver qué nos arroja esta pelea. Los botines largos, también el calzoncillo aterciopelado. Caramba, toda la plinta. Vean lo que logra hacer Salvador Sánchez. Caramba, nada más de decir el nombre, hasta uno como que le tiene respeto y sin duda alguna por el historial que tiene el tío. Estos ganchos hicieron daño en la humanidad de Trinidad Mendoza. Se está dando un festín Salvador Sánchez. Ahí vuelve a conectar a la región blanda y también a Rojas. Y otra vez, le clava la mano izquierda. Como una puñalada, entró ahí la combinación. Acaba la pelea. Vaya manera de concluir el combate Salvador Sánchez. Una tremenda combinación a la región blanda. Y esta es una gran imagen, señor, que seguramente podrá irse a la historia. Así como está Julio César Chávez. Ahora otro Salvador Sánchez se levanta, es el sobrino. Le levanta la mano. 14 victorias, señores. Tres derrotas, dos empates. Ocho locaux. Hay que apuntárselos al de Santiago Tianguistengo. Empecé a conocer yo, a conocer la fama de mi tío. Lo importante que es él. Sigue siendo actualmente deportivamente. Él va a tener todo lo que quiere hoy, por lo que tú miras ahora, detrás de sus tiendas, tomando su camino, el campeón, Salvador Sánchez. Y, Larry, también tiene un gran gran apoyo público aquí. Bueno, creo que, junto con Fernando Valenzuela, es el mejor héroe de México. No, no, no está listo. Yo hablé con él ayer, como tal de hecho. Él decía que no tiene un momento de feces. Él tiene que ir a Estados Unidos para la silla para que se sienta bien. Y aquí viene el campeón, ahora, dentro del río. Y el público responde. Salvador Sánchez, como siempre, ha tenido una expresión acción. Él está en la búsqueda de un río. El sabor ya ganaba demasiado en ese tiempo. Bueno, a como ganan ahorita los boxeadores, pues no eres nada, ¿verdad? Pero en ese entonces ya era demasiado. Sobre dineros, nunca me inmiscuí. Nunca, nunca. Pero sí, sí, sí supe de la última pelea, simplemente del contrato que tuvieron, fueron 40 millones de dólares. Nadie me había ganado ni Pipino Cuevas, ni este Alfonso Zamora, este Lupe Pintor. Lupe sí, por una defensa de campeonato ganaba 100 mil dólares, 200 mil dólares. Incluso una defensa que hizo Tailandia, pues me parece que fueron unos 300, 350 mil dólares. El doctor Venezuela de Don Cristóbal, a mí me lo platicaron. Y a ellos, que tenía alrededor como de 15 millones de dólares en ese tiempo, en el 82. Números así concretos no le podría decir, pero pues Salvador ganaba muy bien, ganaba muy bien. Ganó muchísimo dinero, del cual no. Y ahí es donde ya no, yo quedé con mis hijos que ningún comentario se hiciera, nada, 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 nada. Y así, pues sin comentarios. La razón por la que su familia me veía mal. Pensaba que tal vez yo me lo estaba acabando, disfrutando, pues en viajes, no sé qué se imaginaban. Todo el mundo piensa que soy la millonaria, ¿eh? Solo una persona lo tiene ese dinero. Pero, pues, no puede uno decir. Cuando él ya decidió decir, ya, ya voy a hacer mi debut profesional, ya fue un poquito más difícil para nosotros que las batas. Que todo su equipo que él necesitaba, pues, tenía uno que apoyarlo. Él debutó como profesional, siendo todavía menor de edad. A la escasa edad de, me parece que de 16 años. Me platicó don Agustín Palacios. Dice, yo lo llevé a Susantla, Veracruz. Fue de ahí cuando don Cristóbal Rosas, que vieron a Salvador Sánchez, la calidad de persona que tenía. Me entero que se cumplen 15 años de su muerte. No tenía tampoco la historia de cómo había muerto. Fue como un mes que estuve investigando, visitando gente. Ya en la Ciudad de México fui a visitar a Cristóbal Rosas, que se estaba recuperando de unas operaciones. Y quien me contó su relación con él y sus virtudes en el cuadrilátero. Cuando él lo vio por primera vez pelear, eran de equipos contrarios, digamos. Sentía que su falla estaba en la defensa. Cuando Salvador Sánchez le pidió a Cristóbal Rosas que fuera su entrenador, trabajó mucho la defensa. Ya la siguiente pelea ya era de su establo, de don Cristóbal Rosas. El mismo de Julio César Chávez. Y apoderado también al licenciado Juan José Torres Landa. Eso fue el detonador que le hacía falta. La proyección. Mi nombre completo es Juan Arturo Torres Landa García, pero todo el mundo me conoce desde que nací como el pollo y fanático a los toros y al boxeo. Vivíamos en León y nos fuimos a vivir a México en 1958. Sin embargo, teníamos muchas horas libres y a través de Raúl el Ratón Macías nos consiguió ir a entrenar a los baños Granada, que estaban en Calzada de la Viga y Chabacano. Sobre todo mis hermanos mayores, Juan José y Juan Francisco. Y allí conocimos a boxeadores como Juan Ramírez, que era el campeón nacional pluma, y a Vicente Saldívar. Vicente Saldívar le pidió a Juan José, mi hermano, que lo apoderara. Y entonces se le ocurrió a Juan José, mi hermano, pues siendo una pelea tan importante, concentrarlo aquí en Jurica, aquí en Querétaro. Y nos lo trajimos aquí a Jurica, que era el rancho de nosotros. Se le montó un ring y se hizo una preparación como no se le había hecho nunca a un boxeador. Y pues cuál sería la sorpresa en 1964, que Vicente Saldívar se corona campeón del mundo. Y de allí viene la primer bolsa de un millón de pesos. Y para ello a Juan José, mi hermano, lo empiezan a buscar otros boxeadores. Y la cereza del pastel, ¿no? Salvador Sánchez, ¿no? Que lo agarró Juan José y desde pelear en la arena con Liceo, ocho rounds. Y lo forjó y lo cuidó y lo cuidó y lo cuidó. Y para mí, pues el mejor boxeador de todos los tiempos. Varios boxeadores que había manejado de tal manera que ya Torres Landa era conocido en el ambiente. Trae un boxeador nuevo que es Salvador Sánchez. Y empezamos a tener a un boxeador de moda. Lo de Salvador Sánchez fue muy especial. Juan José tenía muy buen ojo para ver a los boxeadores. Y obviamente, pues también sus amigos, los managers, ¿no? La Coneja López y el Negro Pérez y Cristóbal Rosas. Pues eran compañeros y le decían, aguas con este muchacho, este muchacho y este muchacho. Y Juan José los veía, platicaba con ellos. Y si le gustaba la forma como pensaban y todo, pues entonces le llamaba la atención como para apoderarlos y ayudarlos, ¿no? Y Juan José los veía, platicaba con ellos. Y Juan José los veía, platicaba con ellos. Fue ese patrón de realidad que generalmente acompaña a los boxeadores. Entonces buscan una oportunidad en el boxeo. Si ven que les va bien, es esto que ahora se llama aspiracional. Pues históricamente eso ha sido el boxeo, una oportunidad de ascenso social, ¿no? Entonces, este, esa hambre, digamos, que es como el origen de muchas historias, es la que suele constituir, digamos, la esencia del deseo de triunfo que puede tener un peleador, ¿no? Se da eso porque no es caro el deporte del boxeo. Yo te puedo entrenar en la calle, debajo de un puente. No necesitamos guantes. Lo primero que hay que aprender en el boxeo son reflejos, correr, cómo tirar un golpe, saber la biomecánica de tu cuerpo, estar sobre tu propio eje. Para eso no necesitas equipos. Puedes entrenar con ropa rota, que a veces hay deportes que no lo puedes hacer, porque se burlan de ti, pero aquí no. Aquí tú como vengas y tienes ese corazón para soltar puños, aquí ya estás hecho. Pero que refleja el hecho de la tendencia humana al peldaño superior. Primero a salvarse, cubrir el déficit, la necesidad, tapar el hueco del hambre, de la desesperación, del frío, del no tener. Tienes que entender que para que les guste el boxeo es porque no tienen preparación, ¿no? Salen de gente muy humilde, ¿no? Pero cuando tú vas a los barrios, como que tenemos ese corazón. Ese corazón al ser mejor que el compañero que tengo en el gimnasio. En cambio, los de un poquito de clase, lo entrenas por moda. Entrenas un tiempo. La mayoría sí me ha tocado con personas de ese tipo de sociedad, de alta y baja. Y los de la baja sí, como que le ponen más corazón, más dedicación. Y tienen esa mirada de llegar a ser famosos y ser profesionales. Pero salir de la alcantarilla y moverse en un mundo un poco diferente, un poco mejor, con gente más educada y más cordial y afectuosa, eso lo puede conseguir casi el que quiera en el boxeo. En ese sentido es un trampolín. El boxeo que te saca de lugares nada bonitos y te puede poner en otro lado. Mi nombre es Humberto González Villalba. Me dedico a lo que hice del boxeo, a los negocios, ahora salones de fiestas y también soy un buen carnicero. Tengo ahí muchos cinturones que gané. Tres campeones del Consejo Comandante del boxeo, tres campeonatos. Y un campeonato de la AFIP, que es el Cinturón Rojo. Pero también antes fui campeón nacional de todo México. Salvador Sánchez lo veía una eminencia para mí de pequeño, que yo lo veía, porque lo veía yo pelear, lo veía yo la estatura que tenía para hacer ese peso, la movilidad que tenía. Entonces yo lo veía y eso es lo que me gustaba, por eso quería estar con él o admirarle eso, de que hacía muy bien las cosas. Entonces yo me fijaba en eso, por eso yo siempre pensando que era un gran peleador. Tenía una oxigenación de recuperación. En 12 segundos él ya estaba estable, se acababa de correr y estaba agitado su corazón. En 12 segundos él ya estaba normal. Yo pienso que todo eso fue lo que mi hermano recibió en sus pulmones, de que por eso aguantaba tanto mi hermano. Salvador Sánchez que era peso pluma, era realmente ligero, digamos, en su forma de moverse, tenía movimientos de cintura. Head back, Salvador Sánchez. Ahora el refiere quiere tener a López examen por el doctor de la cadena de la cadena. Yo lo veo a él que era una persona calmada, era muy matemático para descifrar el boxeo de su rival, era ser inteligente. Salvador Sánchez no entraba a Lego Lego a noquear al boxeador, lo estudiaba, lo estudiaba, lo que eso se le llama, lo boxeaba. Sus combinaciones eran muy buenas hacia el cuerpo, hacia arriba, soltaba muchos volados, y era como una furia ahí en movimiento. Y él, hasta que encontraba donde entrar, ahí es donde conectaba Salvador Sánchez. ¡Gracias! 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 Slipping away from what Danny López had. ¿Cómo un chamaco tan joven puede pelear tan brillante, usando combinaciones, rapidez y golpe? Bueno, yo creo que esa base de preparación, de inteligencia, y sobre todo, de la buena administración que mi licenciado y todo el equipo que me respalda. All right, were you surprised that he did come back after the doctor looked at the cut the first time and he came back with a flurry? ¿Y si te sorprendió cuando el doctor lo dejó seguir la pelea después de las cortadas? Sí, sí, me sorprendió porque en cualquier otro lugar que no fuera aquí, yo pienso que México le hubiera amparado de inmediato. He says that any other place, they would have stopped the fight. Any other place, with the cuts that he had, they would have stopped the fight. ¿Qué was your strategy going in? ¿Qué era tus planes entrar a la pelea? Boxarlo así, con rapidez, sin quedarse en las cuerdas, y sobre todo con inteligencia. With a lot of intelligence, stand off the ropes, and box them. For a 21-year-old, that's tremendous. National hero of Mexico, isn't he? Nacional, hero nacional de México. ¿Mandé? Eres un hero nacional en tu país. Sí, soy hero nacional. Quiero enviar un saludo. Salvador Sanchez is our champion here in Phoenix, Arizona, in a brilliant fight, and we'll be back with more. ¡Suscríbete al canal! Ya con el compromiso del deporte tenía que ser disciplinado. Se levantaba, corría, después de correr se alimentaba bien, después se iba al gimnasio y en la noche también otra vez volvía al gimnasio. Cuando había peleas, él era muy entregado al gimnasio. Sobre todo la alimentación, que es una disciplina que aunque quieran eso, no lo pueden comer. Es una disciplina muy difícil. ¿Para qué del peso? ¿Qué si no da el peso? Todo eso. Me gustaba verlo entrenar, porque sí no iba yo a ver cómo entrenaba. Y después de entrenar, pues ahí había un mercado afuera del gimnasio, ahí en la colonia de doctores, el gimnasio se llamaba Margarita. Nos invitaba mi hermano un plato grandísimo de fruta, pura fruta y tantita nieve arriba de la fruta. Y él también lo disfrutaba con nosotros ahí. Y ya después de ahí, pues ya nos veníamos para acá para la casa y mi mamá ya le tenía preparada su comida especial. Pues era verdura, carne asada, pollo sin grasa, los alimentos no pescado, todos los alimentos que no le subieran de peso. Y en la noche era un té con un pan dorado y era lo que tenía que hacer en la noche, ya nada de cenar ni comer nada. Yo me llamo Juventino Fáix Narváez, hermano de Salvador, y yo soy el sexto de arriba hacia abajo. Soy la sexta persona de la familia que dio mi papá y mi mamá. Yo le decía Chava, este, Salvador, pero nunca le dije sal, nunca yo le dije sal, porque pues nos llevábamos bien y nunca le dije sal. Siempre, ¿qué pasó Chava? ¿qué pasó Carnal? O Carnal, ¿qué pasó Carnal? Pues aquí siempre, como ustedes lo están viendo ahorita, vivimos en un pueblo muy tranquilo, una oxigenación muy bonita. También se dieron cuenta ahora que fueron allí donde él corría. Hijo, le creo que Salvador, con toda la experiencia y con todo el ejercicio que hizo el físico, pues imagínate, los ponían a partir piedra para cargar el camión de piedra, o sea, ya partida. Y todo eso Salvador lo hizo ser bien rudo, ser fuerte. Y yo creo que eso también lo mantuvo de tener un buen poncho, porque no cualquiera parte piedra, no cualquiera carga los carros de arena o de grava. Y su papá lo veía cuando lo llevaba a correr, cuánto aguantaba corriendo. Cierto es que también donde corríamos era un lugar, es un lugar maravilloso, lleno de bastante oxígeno, que son los árboles, están entre Santa Marta y que subes a las lagunas de Zempuala. Hola, 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 papi. Soy Eduardo Lamazón, mi nombre completo es Eduardo Orestes. Me dicen Don Lama, apodo que me puso Martinoli y se quedó. Soy comentarista en Televisión Azteca. De muchas maneras estoy en el boxeo desde que era un niño, alrededor de los 10 años. Mi padre era presidente de un club deportivo. Me acerqué en el club a la gente del boxeo. Fui creciendo y pues ya acompañaba al grupo de los boxeadores de mi pueblo, al pueblo de al lado. O sea, a mis 16 años empecé a narrar boxeo por radio. Yo escribía muchas cartas a gente connotada. ¿Por qué? Pues por lo que se me ocurriera. Era un periodista, yo tenía un archivo importante. Entonces Zuleiman me contestó mis cartas y le empezó a llamar la atención que un muchacho tan joven estuviera tan interesado en el boxeo, tan apasionado con el boxeo, que en una ocasión conocí a Zuleiman en Europa en una de las peleas de Monzón. Y él me dijo, Eduardo, yo lo voy a invitar a trabajar conmigo a México. Yo tenía 23 años. Fue inmediato el contacto, mi llegada a México con Salvador Sánchez. tranquilo, tímido, silencioso, buen tipo. Nunca olvidaré la anécdota de que 10, 12 de enero por ahí vamos a una entrega de premios, tomamos el mismo avión hacia Nueva York y iba a Salvador en mangas cortas. Y le dije que hacía mucho frío. Dice, bueno, yo aguanto mucho, me dijo. Y cuando llegamos a Nueva York, hacía 20 grados bajo cero. Y se bajó del avión y lo tuvieron en una sala hasta que le fueron a comprar ropa porque salir afuera era morir a 20 grados bajo cero con una camisita blanca de mangas cortas. Él murió en 82, entonces fue una amistad breve con un deportista descomunal. Jugábamos con mi hermano Salvador, jugábamos pero muy poco ya porque él ya estaba destacado en el deporte. Pero jugábamos más con mi hermano Juventino y Javier, que éramos los que más chicos éramos. Mi hermano Amado, pues ya él sí convivió más con Salvador en el sentido porque Salvador ya siendo campeón lo llevaba a la Universidad Toluca o a la preparatoria aquí a un pueblo. Bueno, pues ya cuando Salvador fue ya profesional, su vida de Salvador ya era muy independiente que la de nosotros. Salvador ya tenía otra forma de vivir, otra forma de hacer sus cosas ya personales, su trabajo. Cuando él conquista el campeonato mundial, pues todo el mundo quería a sus compadres, ¿no? Primero lo vio, lo saboreó, lo disfrutó, que todo el mundo fuera el foco de atención, que fuera la persona que él quería ser, ¿no? Famosa. No te elevan y pierdes la cabeza. Pero sí, empiezas a vivir cambios. Ya no era el Salvador de antes, era el campeón del mundo y será diferente. Obviamente, muchas cosas han cambiado en la vida de Salvador desde que él ganó el título. Ahora, seis semanas antes de cada lucha, él movió a San Luis y Turbid y la estación palatial de su manager, José Torres Glenda, un ator mexicano promenado. un ator mexicano. Un ator mexicano. Un ator mexicano. Fue un factor muy importante. Algunas veces le preguntaron que si era mi joven, no, le dije, eso fue mi pasión. Una pasión. Juan José Torres Landa es un tipo afectuoso, educado. Es gente con la que era grato estar, ya sea en la comida, ya sea en la oficina, ya sea en el café. Entonces, ¿qué hacía Torres Landa? Pues promover a su boxeador, ayudarle a ganar dinero, ayudarle a ganar fama y gloria, conseguirle las mejores peleas o las más convenientes. A Salvador lo consideraba su hijo. Él decía, siempre él es mi hijo. Y Salvador le decía, es mi papá. Pues no tanto papá, pero sí le tenía mucho respeto. Le decía licenciado, ¿no? Y yo obviamente, pues, era consejos no solamente como abogado ni como apoderado, sino también, pues, familiarmente, ¿no? Mi papá era muy ingenuo en muchas cosas y siento que muchas personas abusaban de esa ingenuidad que él tenía. Mi papá no tenía aún cuentas bancarias. Él, pues, siempre dependía de Juan José Torres Landa para hacer muchas cosas. Él siempre tuvo migajas de lo que él ganó. Todo el dinero siempre lo fue custodiado y bien guardado y administrado por Torres Landa, su apoderado. Nunca le dio luz verde para poder disfrutar él. Tengo tanto, este, voy a hacer lo que yo quiera, comprarme lo que yo necesite. Y ya pasó una fortuna, ¿eh? Era un dineral, pues, en los setentas también ya, ellos ya ganaban muy buen dinero. Muy buen dinero, pero igual, igual se lo gastaban. Igual se lo gastaban. Compraba muchos coches, el del Porsche, con el que tristemente se mató. Se compró un Galaxy 500, automático rojo, con consola en el centro, con asientos de piel. En esos tiempos, ¿y quién se lo llevábamos a correr? Después, posteriormente, se compró un Maverick, un Maverick modelo 72. No, Salvador no llegó a ganar, no llegó a ganar el dinero que realmente él merecía, ¿me entiendes? Yo creo que él empezaba apenas a ganar. Creo que cuando peleó con Luis López Gómez, exactamente no sé cuánto ganó, te lo juro por Dios, pero creo que ganó un millón de dólares. que era mucho dinero en ese entonces, pero él hubiera ganado, a lo mejor, hasta 10, 15, 20 millones de dólares. Para mí, es, este, pues es ganar y juntar y guardar o invertir. Y lo hacíamos. Yo no hacían cosas diferentes. Yo no, yo no, yo no pensaba, decía que esto lo voy a malgastar y que eso lo voy a recuperar al rato. Anteriormente, se hacían dos contratos. Uno lo hacía el promotor con el manager y el manager le daba otro, otro contrato al peleador y el manager y el promotor se llevaban el dinero y el peleador llevaba lo menos. Me decía en aquella ocasión Cristóbal Rosas que le preocupaba cuando el peleador se comprueba su primer auto porque con el primer auto venían los amigos, venían las mujeres, venía el alcohol y, y, y venía la, la derrota en la vida, digamos, ¿no? Desde que, necesariamente, tuve un accidente, Salvador Sánchez falleció, en ese momento, después de dos años, ya no iba a haber otro como él, ni antes, y después, entonces, me prometió ya no burlar en homenaje a Salvador. Se ha vuelto, ya está. No sé ni ver lo que se ve porque después de todas las funciones que yo presencié en la vida, sin campeones del mundo, ahora ya todo me parece rebelde. 22 años old, a good reach at 68 inches, he's going against Danny Little Red López, the number one contender and former champion. Murray stops, throws punches from every angle, round one of a schedule 15-run WBC furtherweight champion. Se dejaba golpear. Le fascinaban. Golpeaba. Le golpeaban. No se echaba para atrás. Contestaba, entraba al contragolpeo. Eso es lo que hace un boxeador. Beristán, que no le tenía mucho aprecio, decía que era maraquero. Era increíble el movimiento de sus puños, ¿no? Los conectaba, los manía mal, es cuando se ponía, como decimos, lo hacía más rápido y panoqueaba. Estás viendo Sal, la trágica historia del mejor boxeador mexicano. A lo largo de tu carrera has tenido grandes rivales. ¿Cuál fue la mejor figura de las que enfrentaste? No de nombre, ¿cuál es el boxeador al que tú después haberlo enfrentado? Ganado o perdido con él, admira sinceramente. Bueno, siempre admiré a Salvador Sánchez por lo que fue. Fue un gran boxeador. Él fue un gran ejemplo para todo el mundo en el boxeo. Él fue un buen puncher, pero su oponente es uno de los mejores luchadores de la ronda. Hinch por inch y pound for pound, Salvador. Para round one, vamos a pegar con la acción. Ahora, debes recordar esto sobre Sánchez en los troncos blu. ¿Cómo se usa el strongman tan efectivo? Muy, muy buena condición. Este, eran muy inteligentes. Y me enseñó muchas cosas y eso, eso son cosas que me he olvidado. Chávez, un boxeador, este, otro que buenas condiciones, pero muy fuerte. Pero para mí, este, Salvador Sánchez era muy más inteligente que él. No. Get it. No, he's trying to put him away. ...upon inner resources to manifest hope. It comes to an end. to the winner, United's decision and still, the premier win. It was a battle that I really liked because, even though losing the battle, I learned a lot because it was more than the 16th battle, the first 16th. Harold today, he fought a gallant kid, a kid who deserves a lot of credit, Juan Laporte, but the kid was simply outplayed. for me, more complete would have been even more than the one of the great ones. It was exceptional. He didn't lose his emotions, he didn't lose his emotions, he knew how to measure the time and he knew how well at the moment, because for every fight, O sea, ya se tenía estudiado al River cómo se le iba a trabajar. ¿Se acababa de bajarte bien, agarraste bien? También lo hacía mi hermano. Don Cristóbal Rosa, que fue su manager, fue mi entrenador. Y me contaba cosas extraordinarias de Salvador, ¿me entiendes? Que era un superdisciplinado. Y Alexis Arguello le decía a José mi hermano que le tenía mucho respeto a Salvador porque nunca había visto un boxeador con las piernas de Salvador Sánchez, ¿no? Esto era lo que hacía Sal Sánchez. En todo momento pivoteaba. Necesita mucha condición física. Salía rápido. Entraba y salía. Entraba y salía. Eso se le llama flotar. Que se preparaba siempre a conciencia para cada una de las peleas. Siempre llegaba sumamente bien preparado, ¿no? Y te peleaba a los 15 rounds como si nada, ¿me entiendes? Él traía sangre. Él traía un espíritu de guerrero muy combativo. Chávez llega a disputar su primer campeonato mundial en septiembre del 84, exactamente dos años después. Salvador había hecho nueve defensas de su título pluma y estaba ya listo en cualquier momento a subir a la superpluma. ¿A dónde llegó Chávez? A la superpluma. Ahí se hubieran encontrado. Él murió, creo, el 82. Yo me coroné campeón del mundo el 84. Y de ahí me fui a superpluma. Él ya iba a subir a superpluma a pelear con este, con Andrés César Güello. Entonces, yo creo que me hubiera tocado pelear con él en peso ligero. Venía en ese entonces también Julio César Chávez, peleadorazo y fuera de serie. En el tiempo que se pudieron ver encontrado, pues ya Salvador iba a estar más cuajado, más maduro. En ese peso yo, con todo respeto, en ese peso no me ganaba nadie. No quiero imaginarme de qué tamaño serían las bolsas de los promotores y la bolsa de los peleadores con una pelea de estos dos grandes del boxeo. Chávez también ha sido otro gran fuera de serie. ¿Quién hubiera ganado? Es una comparación, pues, difícil. Y era una pelea difícil para Chávez. Una amenaza terrible para un Chávez que en ese momento, pues, comenzaba la leyenda. Porque un Salvador sólido, con experiencia, con muchas peleas de campeonato mundial, ya recorridas y demás. Hubiera sido un peleyón, la verdad, una pelea muy dura, muy difícil para los dos, ¿no? Pero lo que sí te digo es que hubiera sido una gran pelea. Hubieran sido unas peleas a muerte. Los dos, en su peso, son los dos boxeadores fuera de serie mexicanos. Yo te lo digo como boxeador, no como sobrino. Tenía un poquito más de pegada a Chávez, pero Sánchez tenía esa puntería de águila. Tenía más movilidad de piernas que Chávez. Salvador Sánchez tenía técnica y tenía concentración. Chávez era demoledor, realmente. Tal vez alguno o los dos hubieran terminado sus carreras porque los dos eran tremendos. Tuvimos tres rivales en común. Fue Nico Pérez, Rubén Castillo y Juan Laporte. A los tres él le ganó división y yo a Don loqué y a Laporte le gané división. No sé, yo pienso que Chávez. Yo creo que iba a ganar Sánchez. Chávez es un boxeador perfecto y Salvador Sánchez era un boxeador casi perfecto. Sería un peleón. Definitivamente no tengo favorito. Pues yo respeto a los dos. Creo que son los dos mejores boxeadores de todos los tiempos mexicanos. Salvador Sánchez en ese momento estaba en su apogeo, ¿me entiendes? Él acaba de ganar al Agulfero Gómez. Él estaba a punto de competirse en un peleador, un ídolo mexicano, ¿me entiendes? Desafortunadamente, como te digo, no pudo desarrollar al tope su carrera. Entonces es por eso que siempre él si hubiera peleado conmigo, qué hubiera pasado, ¿me entiendes? Siempre va a haber esa incógnita, ¿no? Porque realmente no sabemos quién le hubiera ganado, ¿no? Porque yo digo que él le hubiera ganado por respeto, pero ya arriba del ring, pues, todo puede pasar, ¿me entiendes? ¿Qué? 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 Allá en Santiago Tienguistenco, estudié la normal elemental. Y cuando salía de la escuela, pasábamos todas las muchachas hacia el centro de Santiago y yo tomar el autobús. Y ahí empezábamos a ver lo que nos empezaban a echar piropos. Y eran tremendos cuando estaban juntos. Ahí empecé a saber que era Salvador Sánchez, Salvador Sánchez. Y, pues, ahí fue donde también él seguramente me volteó a ver. Mi primer cumpleaños, el único añito que él estuvo, llegó con varias cosas y recuerdo mucho dos regalitos. Un panda con un tamborcito de esos que empezaban en aquella época y un bambi grandote peluche. Me acuerdo mucho de esas dos cosas en el cumpleaños que estuvo cuando yo cumplí el primer año. Mi papá, me viene a la mente mi papá que nunca conocí. Y me viene a la mente, pues, muy buenos recuerdos de todo lo que eso ha implicado. De las peleas que veo, de lo que me platica mi familia, mi mamá. Fue el papá de mis dos hijos. Tuvo varias mujeres, pero no casado. Se casó con una y aquí se casó con ella. Se llama Gloria Moreno. Con ella sí se casó. Pero después, bueno, no sabemos, ¿verdad?, qué pasó. Tenía cinco meses de embarazo y no me iba con él. Y tampoco nos podíamos casar porque estaba en trámite el divorcio. Cuando supimos, ella tenía un bebé fuera. Y después tuvo que irse a Toluca. Tuvo que ir a mi casa materna a su mamá, uno de sus hermanos mayores. Y me fueron a decir que, pues, se tenía que hacer un compromiso, pero que, pues, Salvador se daba su palabra de que cuando se cumpliera el año del divorcio nosotros nos íbamos a casar. Y un día llegó y me dijo, ya te compré tu casa. Y ahí están las fotos en donde el día en que le entregan la casa, las llaves, y ahora sí ya me trajo. Nos llevamos muy poco porque desde niño nos distanció mucho su mamá. Pero todavía aún así, sí nos vemos, sí. Un tiempo hicimos ahí, practicamos un poco y probamos un poco de lo que eran los trancazos. No como para dedicarme, pero para probar un poquito ahí lo que eran los golpes. Y me gusta, a mí el deporte siempre me ha gustado, pero sí por el boxeo yo sentía algo especial. O sea, cuando estábamos en alguna situación así pública, la gente luego se acercaba y, ¿y quién va a ser boxeador? De los dos, ¿quién va a ser boxeador? Pues la gente, lo más lógico, ¿no? Esa pregunta, inmediatamente le cambiaba la cara. No, ninguno de mis dos hijos va a ser boxeador. Me lo sugirieron en algún momento mis tíos, por parte de mi mamá, me lo sugerían. Pero no decidí respetar ahí la cuestión de mi papá y pues no. Y eso a mí se me quedó muy grabado. Yo decía, ay, somos del mismo parecer. Yo tampoco quiero que sean boxeadores. Cuando fui creciendo empecé a saber de la cuestión, por ejemplo, de Wilfredo Gómez. Y me pasaba por la cabeza, tenía una mala impresión de los boricuas, ¿no? Por ejemplo, cuando era niño. Ya, esos boricuas deben ser, deben ser muy malos. Wilfredo era así, asado. Yo era más amigo de Wilfredo que de Salvador. Y no era lo que México creyó que era Wilfredo Gómez, porque primero, si eres boxeador en Puerto Rico, te hacen hablador aunque no seas. O sea, es el estilo del boxeo en Puerto Rico. Y el sentimiento que tenía era de coraje, ¿no? A lo mejor en un principio. ¿Por qué decían todo eso de mi papá? Y creces con eso. Pues que fue una pelea, según averigüé yo después, que causó mucho ruido. Sobre todo porque Wilfredo Gómez insultaba mucho, provocaba. Wilfredo Gómez era un boxeador muy bocón y hablaba mucho de los boxeadores mexicanos y se hizo odiar. Pues llegamos a esa pelea en la que sucedió algo muy inesperado. ...de su carrera profesional en producir a Wilfredo Gómez. Wilfredo Gómez estaba en su apogeo. ¿Era favorito Wilfredo Gómez? Las apuestas estaban 3 a 1 a favor de Wilfredo Gómez. El partido era Santiago, Tim Costando, México. Todo lo que decía de los boxeadores mexicanos y de Salvador específicamente, lo había hecho muy pequeñito, pequeñito. Pero él no se había hecho pequeñito. Él iba todavía más. Le voy a ganar y le voy a ganar. 15 rounds de boxeadores. Se había dicho que ya había noqueado a Carlos Zárate, a Lupe Pintor, pues que él iba a ser igual, que iba a ser hasta más fácil. Pero Salvador Sonche salió con esa estrella, con ese entusiasmo de ganarle a un grande de Puerto Rico. Los peleadores que hablan mucho, que son muy bocones, que gritan, son los primeros que caen. Y lo pudo haber noqueado en el primero. Él no lo hizo. Ese odio que detenía uno a Wilfredo, pues Salvador subió a hacer lo suyo. y le dio una cátedra de boxeo, le dio una sobrenana paliza, ¿no? Si él se preparaba al cien, iba al doscientos. El que se concentra, el que se calla, el que, como dice el lugar común, el que habla con los puños, es el que suele vencer. Sin embargo, le traía tantas ganas que lo dejó sobrevivir, hasta que José, mi hermano, le dijo, ya, 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 ya basta. A mí parece que hubiera sido alguien que nunca había subido un ring, porque la paliza que le dieron es descomunal. Grandmaster, con la paliza, ¡Garad! 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 He did a very, very good fight, tough fight tonight here. La pace what you folks are seeing right now is feeling like this at the opening battle. That's right, I tell you, the fans are getting their money through this one. Again, they're taking the right search. Going down with the ropes, Kedda, is it now the game? It's hurt, it's hurt. Ese round 8, que es donde noquea a Wilfredo Gómez, creo que es espectacular en cuanto a eso, que es como una especie de antología de todo lo bueno que tenía Salvador Sánchez en el ring, hasta que lo lleva a la esquina y lo destruye completamente. Esa para mí, yo creo que para todo el mundo, fue la pelea del siglo. Después de ganarle a Wilfredo, para él fue todo una hazaña. Y después de la pelea, pues, él se levantó muchísimo. Primero lo vio, lo saboreó, lo disfrutó, que todo el mundo, pues, fuera el foco de atención, que fuera la persona que él quería ser, ¿no? Famosa. No te hacen perder el piso, no te elevan el pie de la cabeza. Pero sí, empiezas a vivir cambios. Me llamo Salvador Sánchez. Juan Colbert, fui a tener tu cumbia. Juan Colbert, fui a tener tu cumbia. Juan Colbert, fui a tener tu cumbia. Juan Colbert está en un segundo. Juan Colbert's in with the right hand again. Sanchez par-ing in his band, measure La más difícil que se me hizo que haya tenido fue la de su manejador, porque venía invicto también. Y ese día era un boxeador muy duro. Lo mismo le dijo a un familiar que le daba golpes en la suma Nelson y que le dormía el cuerpo de lo duro que pegaba. Man, a 5 minutos. Al final, es un final. Es un final, es un final, es un final, es un final. Bueno, Samuel Assange es un muy buen luchador. Es un buen campeón. Estuve en África cuando mi manager vino a mí y me dijo, tenemos un buen tiempo para luchar. ¿Can I luchar? Le dije, sí. Entonces, el día de la lucha, no podía ver mi mouthpiece. Entonces, yo tenía que ir a la barra y comprarme el amaturo. Puedo ponerlo en el agua, ponerlo en mi mouth, y es demasiado grande. Entonces, yo tomé un刀 y corté. Entonces, cuando lo corté, la mouth era diseñada. No es cierto. El peor es lo que le da. Llego con el retreato, muy muy alto. En entretencio de cinco rounds, me hit me con el de la hinoza y una costa en mi mouth. Cuando el cuerpo, es muy triste. en la hora, en la hora de darme, la hora de hacer un entero. porque la condición no está 100% de la fuerza. Y continuamos hasta el último rato. Mi legs no han llevado más. Yo me quedé y me levanté. Y me levanté y me levanté. Y el refiero me dijo, no, estoy cansado. Y me quedé sin el fight. Su hijo subió a Suma Nelson y duró 12 años de campeón en este peso de peso pluma. Volvió a regresar con los que peleó Salvador. Le ganó Juan Laporte, le ganó a Wilfrido allá en Puerto Rico y le ganó a Dani García. Le ganó a varios boxeadores que también Salvador ya había enfrentado con ellos. Ese día, pues, siempre íbamos rápido a dejarlo porque ya se va. Y ese día íbamos muy despacio, muy despacio. Tenía pocos días que había comprado una pistola. Siempre le decía yo, Salvador, cómprame una pistola, me da miedo quedarme sola. No, 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 me decía y nunca me la quiso comprar. Pues, yo creo que como 20 días antes de que se fuera la última vez, me la trajo. Me dice, mira lo que te traje, la vas a necesitar. Ay, caray, esa es una frase que no se me olvida y me simbra todavía, ¿eh? Sí, fuimos a despedir a su papá y allá afuera le dice a mi niño, el grande, que era el que llevaba yo en brazos. Cuida mucho a tu mamá. Esto fue lo último que yo escuché de él y hasta la fecha ahí estoy. Al pie del cañón, por mi familia. Te la encargo. Nunca lo había dicho. Nunca lo había dicho. Nunca lo dijo así. Esa es una de las frases que no se me olvidan. Y digo, ¿por qué lo diría? No sé, si dicen por ahí que alguien ya presiente, no lo sé. Pero esa frase fue la que le dijo allá afuera a mi hijo. Ese día vino una amiga que él tenía de Mazatlán, que se llamaba María Elena. Él la conoció cuando peleó con Antonio Becerra en Mazatlán. Y esa ocasión vino ella de vacaciones con su mamá para acá. Pero Salvador ya tenía relaciones con ella. Ese día vino y Salvador temprano le dijo a mi mamá, mamá, te arreglas temprano porque vamos a ir a ver un pequeño rancho que voy a comprar. Afortunadamente yo estaba ese día y yo fui con mi mamá, fue mi hermano Salvador, fue María Elena y fui yo. Fuimos a ver el rancho, nos estaban ya esperando con una pequeña comida. Más bien era almuerzo, un almuerzo y estuvimos almorzando. Llevaba el Mustang 82 Hardtop que lo mandó a hacer especialmente para él, es carro para él. Es convertible el carro. Y fuimos a un pueblillo que se llama San Mateo Tiscaliacaca. Fuimos a comer ahí, nos sentábamos a comer. Regresó, nos pasó a dejar a la casa con mi mamá y de ahí se despidió. Fueron, fueron tres días antes. Estaba con mi mamá, ese día se llegó su coche, el Porsche. Mi hermano se lo quería dar porque pues también iba un poquito medio entalado mi hermano y no se lo quiso dar. Pero mi hermano le exigió, le exigió y mi mamá se lo dio. Pues ándale pues, ahí están las llaves y pues ándale pues, que Dios te acompañe, échale ganas y pues ahí nos estamos comunicando. Yo recuerdo que llevaba un saco, bueno, llevaba su traje con una cabeza y llevaba el traje y yo le dije, hoy está bien bonito tu traje. Me dijo, te gusta, te lo regalo. Y me regaló el puro saco. Y ya me quedé con él. Él llegó a la casa, mis abuelos, llegó por sus cosas, por el coche, y él se iba a concentrar. No iniciaba su concentración, sino que iniciaba el irse, él se iba unos dos, tres días antes. Entonces, este, era ir a dejar sus cosas, acomodarse, son uno o dos días, llevaba ese tiempo. Ese día empezaba la concentración de Salvador para una pelea y entonces su despedida fue aquí en Querétaro porque Juan José lo tenía concentrado en San José de Iturbide, que es un municipio de Guanajuato que está aquí rumbo a San Luis Potosí. Mi tío Vicente que una vez me llegó a platicar, ellos llegaron y pues, como un día normal, ¿no? Cuando llegaban a dejar sus cosas, él se puso, él se puso a tocar la guitarra un rato, este, conviviendo un rato, comieron y eso. El miércoles, manager y peleador llegaron por la mañana a San José de Iturbide. Como era el primer día de entrenamiento, Salvador soltó un poco los músculos con rounds de sombra. A la hora de la comida, recibió una llamada, se puso inquieto, jugaba con las llaves de su Porsche blanco. Entonces, en lo que llegaron, ellos comieron, estuvieron un ratito. Él dice que recibió una llamada. ¿Recibió una llamada? Nunca supimos de quién, pero fue de una mujer. La última vez que yo lo vi, este, que fue el día del accidente, él me habló del rancho, como todos los días. Cuando recibe la llamada, o sea, salió muy rápido. ¿Qué? ¿Vas a ir a Querétaro? Le pregunto a don Cristóbal. Sí, voy a ir a ver a Poncho que revise las bocinas porque andan fallando. No está. Salvador se quedó callado. Luego llegó uno de los sirvientes de la finca y le dijo, oye, chava, ¿qué pasó con los carteles que me ibas a regalar? Los traigo en la cajuela. Vamos. Al rato se escuchó el ruido del motor del Porsche. Con el pretexto de los carteles, se había tomado el auto y se había ido. Y platican que él todavía había ido a hacer algunas cosas a Querétaro, que había ido a comprar un estéreo para su carro en aquel entonces y varias cosas. Y se admitió que, no, pues espérame, ahorita te acompaño. Pero pues no pensó que se iba a ir luego luego. Ya cuando lo buscaron, ya se había ido. Se fue, se fue y ya no regresó. Ese día llegó solo. Yo lo único que le pregunté, le dije, ¿ahora no traes tus guaruras? Me decía él, no, porque quiero estar un rato tranquilo, quiero platicar contigo, no quiero que estén como encima de nosotros, aunque estaban en otra mesa. Dice, tengo ganas de relajarme un poquito. Y se fueron a un restaurante, por cierto, ya lo tiraron, ¿no? Allí en Calzada de Zaragoza y Tecnológico, por ahí estaba el restaurante. Estuvimos en el restaurante, el museo. Más tardecito llegó una amiga mía con su novio. Ahí estuvimos los cuatro platicando, conversando, porque ni tomando, porque él no tomaba, ¿eh? Yo nunca lo vi que tomara. Lo llegamos ya a mi casa. Nos quedamos un ratito adentro del carro. Me dijo, en la cajuela del carro traigo un póster grande que te voy a autografiar para que cuando yo no esté aquí, tú me puedas ver ahí. Y traigo unas botas y unos guantes que te voy a regalar. Bueno, pues en ese momento yo lo pensé, dije, para que yo lo vea ahí cuando no está aquí en Querétaro, cuando sale de vacaciones, ¿sí? Este, le dije, perfecto, pues me los deberías de dejar. Me dijo, no, 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 mañana vengo porque quiero platicar muy seriamente contigo y tus papás. Necesito como hacer ya algo más formal. Nos vemos aquí como a la misma hora de comer, tres y media. Yo ya entro a mi casa y él se retira. Yo no sé qué pasó en ese lapso que él me deja en mi casa y en la hora que él se accidenta. No sé, no sé a dónde se dirigió, qué pasó, qué hizo. Al parecer, Salvador Sánchez estuvo en Querétaro toda la noche en una reunión con un grupo de admiradores o algo así. El tiempo pasó y no regresaba Salvador Sánchez. El sueño comenzó a vencer a don Cristóbal. Vaya a acostarse, le dijo el Patillas. Yo me espero. Y la vigilia del Patillas duró hasta las dos de la mañana cuando también decidió irse a dormir. No sé qué pasó en mí, pero yo nada más decía que no. No, 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 no. No, yo no lo aceptaba. Y eso se me quedó varios días. No, 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 no es Salvador. No es Salvador. Hasta que lo vea, hasta que lo vea. Y para nosotros se derrumbó todo. Yo me enfermé. Este, estuvo muy mal. Ya, pues ya reaccioné un poco. Tuvo que venir un psicólogo. Vinieron unos padres de México, padres sacerdotes. Porque yo no aceptaba la muerte. No, no, no. Es increíble, no. No hay Dios, no hay nada, no hay nada, nada. Y la primera noticia que escucho es que interrumpían un X programa que estaba en ese momento para informar que el campeón se había accidentado en su carro. Este, sí me impresionó mucho. Yo sentí que me jalaron del pelo y me levantaron de la cama. Este, bajé corriendo. Mi mamá, mi mamá se levantaba muy temprano y le dije, se accidentó Salvador. A mí me avisaron como a la cita de la mañana que Salvador había fallecido. Pues sí, en serio, que ya había fallecido Salvador. Híjole. Son cosas que a veces no podía uno explicarlas, ¿no? Pero... Pero bueno, lo primero que sientes es tristeza, ¿no? Dolor. Porque estás perdiendo a... Pues a un hermano, ¿no? Estaban los periódicos día a día. No, no, no. Era... Era que ya no queríamos escuchar eso. Fue muy difícil superar. Yo me encerré un año de no salir. No quería yo ver a nadie. Mi hermano tenía ya una concentración. Y era difícil que él saliera de noche. Entonces, a lo mejor, no sé, pero pensamos que lo enredaron con mentiras. Tuvo que salir y fue como... Se accidentó de madrugada. Pues, no me consta. Sí oyen voces, pero sí lo amenazaron de muerte por la pelea de Gulfredo Gómez que debió haber perdido. Yo oí la conversación. Esto es única vez que te hablamos. Entonces, no lo tomes tan en serio el ganar esta pelea. Y punto. No, no se manejaba así. Hay muchas novelas. El cine ha colaborado a eso. Las novelas de la literatura y todo han puesto muchas de esas cosas en el boxeo. Ha habido cosas así en el boxeo. Para el caso de Gulfredo Gómez, tan cercano a mí en aquellos años. No porque fuera mi amigo, sino, o sea, era el Consejo Mundial, manejaba una serie de cosas donde eso no podía ocurrir. Eso no podía ocurrir. Y de ahí para adelante empezó ese problema de que, este, mi hermano empezó a tener problemas con su apoderado. Nos hacía el comentario. Romeo Anaya dice, miren, que le dé el licenciado su dinero. Bueno, porque se lo va a atrasar. Había tenido un conflicto con el licenciado Torres Landa. El planteamiento que le hizo Salvador sobre su patrimonio, sobre su trabajo, sobre su dinero, parece que no tuvo respuesta. Eso nos lo contó el doctor Valenzuela, que él había tenido, mi papá había tenido un desencuentro con el licenciado en el hotel donde se hospedaron en Nueva York, cuando la pelea de Asuma Nelson, porque él quería, este, pues ya su dinero. Y le azotó la puerta de la habitación en el hotel. Eso él me lo platicó, él estuvo ahí. No, él no estaba mintiendo. Pero ganó muchísimo dinero, del cual no. Me imagino que la, la familia esperaba, este, recibir cosas que no recibió. Y entonces después vinieron los problemas. Si no tienes cuidado, te van a, te van a poner tropiezos. Para mí todo el tiempo, la muerte de mi hermano fue extraña. Para mí esto no fue un accidente. Porque muchas cosas que pasaron y por boca de mucha gente que yo supe que, poniéndolos en orden, a mí me hacen sospechar que esto no fue un accidente. Había muchos intereses. No sé si lo mandaron a matar o... Las dos horas previas o las tres horas previas no se puede justificar dónde estuvo Salvador Sánchez. Eso sí, yo recuerdo, porque eran asuntos informes policiales. Salvador, le gustaba mucho la velocidad. Y en el carro que se mató, pues no era cualquier carro. Entonces, Salvador, digo, a lo mejor, no sé, ¿verdad? A lo mejor se pasó a tomar una copa, se pasó a tomar dos. Ya con ese carro y con la alta velocidad, pues, digo, a lo mejor perdió el control. O se durmió, o el cansancio. No sabemos, ya no sabemos nada, ¿no? Se sentía desilusionado, decepcionado, desmotivado. Y ya tenía actitudes de, pues, ya no me importa nada. Se dice en la autosia que yo escuché que tenía un tubazo en la cabeza. O sea, lo remataron. Porque la autosia, pues, yo la leí y dice que, pues, el golpe principal lo llevó en la cabeza. Y sí se ve en el auto, ¿no? El auto inmediatamente se ve que... Él se ve cómo se mete abajo de un camión más alto. Se golpea el carro y... Lógico, ¿no? Entonces, creo que Salvador murió por el accidente, la muerte del accidente. Hay muchas cosas muy oscuras que a veces no salen. No salen porque... Pues, no hay respuesta, no lo sabemos. Bueno, entonces, este, qué raro. Estuvo muy raro el accidente. Mi nombre es Joseph García Luna. Yo soy perito en criminalística. Mi nombre es Jorge Pasarán. Soy perito criminalista y me he especializado en accidentes de tránsito terrestre y en reconstrucción y animación virtual de hechos de tránsito y de escena del crimen con una certificación canadiense. Después de 40 años es un poquito complicado ya que se ha cambiado del sistema y muchas de las averiguaciones previas o muchos de los documentos que se tenían antes ahora ya no existen. Solamente tenemos imágenes de periódicos y hace 40 años la fotografía no tenía tanta calidad como lo es ahora. Eso hace un poquito complicado. Sin embargo, haciendo deducciones científicas podemos determinar hipótesis de lo que pudo pasar en este hecho. Lo primero que me doy cuenta es por la deformación de materiales es que circulaba a una velocidad muy alta. Es un vehículo con un motor V8. Es un vehículo con una gran potencia. Entonces, no le cuesta nada de trabajo desarrollar esa velocidad. Evidentemente, en la época que sucedió, pues era un vehículo sumamente rápido. Te podría decir que era de los más rápidos de México. Pero sí tenemos una panorámica de cómo pudo haber sido y cómo fue en ese momento. El tipo de asfalto, el tipo de carretera y todos los elementos que pudieron haber existido al momento de la colisión. Lo primero que analizamos es el lugar de los hechos contra daños. Entonces, el lugar de los hechos por la hora era un lugar con una escasa o nula iluminación. La iluminación era básicamente de los vehículos. Me puedo percatar de que el Porsche tiene un daño radial, al parecer por contacto con neumático, en la salpicadera delantera al lado izquierdo. Entonces, eso me da una perspectiva para poder establecer que existió alguna maniobra evasiva en su momento y coincide con el ángulo de incidencia de la puerta izquierda y es por ello que el ángulo y el daño de la camioneta está en diagonal. Del caso de Salvador, pues podemos observar que efectivamente en esa época no existían barreras de contención, a lo cual a ir a una velocidad muy alta es muy difícil controlar un vehículo. De esta manera, como vemos, la estructura del vehículo es bajo, hecha parro, a lo cual en un camión fue catastrófico el accidente, ya que a esa velocidad, aparte de los daños que le produjo al primer camión, siguió produciendo daños en los otros camiones dando vueltas, también por ser muy ligero. Evidentemente es un accidente, yo no lo considero como un atentado. El campeón se golpeó con el volante en la ceja izquierda, el tondo le rasgó el cráneo. Pero, esta última sería la herida fatal, su único y tristísimo nocauto. En la finca de San José amanecieron con la noticia de la muerte. Habló primero Tomás, el hermano mayor de Salvador, decía que en la televisión hablaban de un accidente en la carretera. Don Cristóbal Rosas no podía creer lo que oía. Al poco rato llamó el licenciado Torres Landa, quien confirmó la noticia. En Querétaro encaminaron al entrenador a la zona de gavetas, que está por acá. La fría gaveta fue abierta. Sí, es Salvador, es él. Es triste, muy triste porque... Pues yo Salvador, como viví con él durmiendo, ya después de saber que Salvador ya no está... y que volteas y que ya no lo ves o ya no lo encuentras, pues dices, ¿qué pasa, no? Y no pasó un año, pasaron muchos años. En aquel momento yo me hice la idea de... de que por qué nos dejaste, de que por qué no estabas con nosotros, por qué te fuiste, por qué tuviste ese accidente. Y pues vas entendiendo, o uno va entendiendo en este caso, que no lo puedes tener tú. Y creo que todos los papás, cuando los hijos se nos van, los extrañamos mucho. Yo creo que las personas que conocieron a Salvador Sánchez, en forma diferente, amigos, parientes, es en forma de novia, cualquiera se enamoraba pronto de él. Y lo de Salvador fue sin límites, es decir, tipo querido, admirado y respetado. Casi sin excepciones. Yo no me imagino que exista en el mundo una persona que pueda, aunque de haber querido a Salvador Sánchez y lo conoció. Tuve el gusto de ir a su tumba, porque yo me preparé muchas veces en Toluca. Bueno, la mayoría de mis peleas me preparé en el Otomí, en Toluca, y tuve el gusto de conocer a su familia. Pero desafortunadamente, como te digo, pues se me lo fue muy pronto. Fue algo que le pegó mucho al boxeo, esa noticia del gran señor Salvador Sánchez. Era un boxeador casi sin errores, casi sin fisuras, casi perfecto, un semidiós del deporte, del boxeo y del deporte mexicano. Una figura de las grandes figuras del deporte mexicano. Porque no fuimos una familia, ¿no? Como muchos dicen. Somos hombres de bien y que puede estar satisfecho. Yo le puedo decir, no le pudiera decir eso a mi papá. Que esté contento. A mí, a mí, mi papá me hizo mucha falta. Sí, mucha falta. Pero hubo mucha gente que me ayudó, me ayudó mucho. Pues, nada más. Te invitan tus hijos. Y tres hermosos nietos. Ay, perdón. Eso le diría con mucha satisfacción, con mucha alegría. Esta es tu casa. Acá estamos. Salvador ahora es un ídolo. Creo que Salvador está... Su nombre ya está forjado con letras de oro porque Salvador es una gran leyenda a nivel nacional y a nivel mundial, ¿no? Ángel, con un lugar más. Ángel, con un lugar más. Ya está. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.